Hola amigos, hoy quería hablarles sobre aves rapaces prehistóricas, porque en estos días descubrieron en el sur de Australia un fósil de un águila de 25 millones de años que cazaba a los antepasados de los koalas. Quería dedicarle este vídeo a todos los amigos que me pidieron que hablara de aves prehistóricas. Los científicos confirmaron el descubrimiento de un fósil casi completo de un águila de 25 millones de años de antigüedad que sobrevolaba el sur de Australia y se alimentaba de los ancestros de los koalas. Este hallazgo es increíblemente raro por lo bien conservado que está. La especie recién descubierta fue llamada Archeiérax silvestris. Es una de las rapaces tipo águila más antiguas del mundo, según un estudio que fue publicado en la revista de biología histórica. Los paleontólogos de la Universidad Flinders de Adelaida encontraron este fósil en marzo del año 2016 en una estación ganadera rural durante un viaje de investigación en el lago Pimpa en el sur de Australia. Archeiérax es el águila más grande conocida que vivió en Australia durante el periodo oligoceno entre 33,9 a 23 millones de años atrás. Era más pequeña y delgada que el águila de cola cuneiforme, la mayor ave de presa de Australia. Con unas patas de prácticamente 15 centímetros de largo, el águila habría tenido la capacidad de agarrar presas bastante grandes. Los científicos afirmaron que habría cazado una especie extinta de koala que tenía aproximadamente el mismo tamaño que los koalas actuales, así como zarigüeyas y otros animales que trepan los árboles. Los mayores depredadores marsupiales de esa época tenían el tamaño de un perro pequeño o de un gato grande. De esta forma Archeiérax era sin dudas el que mandaba. El esqueleto fósil parcial tiene 63 huesos, lo que convierte a este animal en una de las especies mejor conservadas encontradas en los alrededores del lago Pimpa. La integridad del esqueleto permitió a los investigadores determinar su lugar en el árbol genealógico de las águilas. Muestra una serie de rasgos que no se ven entre halcones y águilas modernos. Parece ser una rama propia y única de la familia de las águilas. Los fósiles revelan que las alas de esta especie eran cortas para su tamaño, lo que las hacía bastante ágiles y les permitía esquivar los árboles mientras cazaban. Sus patas eran bastante largas, lo que les habría dado un alcance considerable. Los científicos no saben por qué ni cuándo se extinguió esta especie. El medio ambiente de Australia durante el oligoceno era muy diferente al actual. El lago Pimpa, donde se encuentra este fósil, fue en su día un exuberante ecosistema cubierto de árboles y de bosques, pero en la actualidad es árido, seco y desolado. Trevor Worthy, profesor asociado de la Universidad Flinders y coautor del estudio, dijo que es muy raro encontrar ni siquiera un hueso de águila fosilizado. Esto se debe a que los huesos de las aves son bastante frágiles, lo que hace que se rompan muy fácilmente. El que se disponga de la mayor parte del esqueleto es muy emocionante, sobre todo teniendo en cuenta su gran antigüedad. Los investigadores están trabajando muy intensamente en Australia para arrojar luz sobre la diversidad de especies que vagaban por la tierra en el pasado. Por ejemplo, el último gran descubrimiento fue un pterosaurio que volaba en Australia hace 105 millones de años. Este pterosaurio fue descubierto como una bestia temible que se alimentaba de dinosaurios jóvenes. En junio de este año, los científicos confirmaron que el descubrimiento en 2007 de un esqueleto en Queensland era el mayor dinosaurio de Australia. Este dinosaurio fue apodado Cooper y medía como un edificio de dos pisos de altura y era tan largo como una cancha de básquetbol. Por supuesto, esta nueva águila de Australia nos recuerda a la famosa águila de Haas, que vivía en Nueva Zelanda. Y hace unos años, una universidad, la de Nueva Gales del Sur, publicó un estudio que confirmaba la veracidad de una vieja leyenda maorí sobre la existencia en Nueva Zelanda de un águila gigantesca que devoraba hombres. La llamaban té o kioi, se extinguió hace unos mil años y fue un depredador terrible. Era de color blanco y negro, con una cresta roja en la cabeza y la punta de las alas teñidas de amarillo y de verde. Esta es la descripción que Sir George Gray, uno de los primeros gobernadores de Nueva Zelanda, hizo del águila mayor que jamás ha existido. Los maoríes la respetaban y la temían, ya que viejas leyendas transmitidas oralmente hablan de raptos de seres humanos y en el país abundan las pinturas de este depredador en rocas y cuevas. Luego de una gran investigación, los científicos creen que no era solamente una leyenda. Su nombre científico era Arpagornis. Sus restos fueron descubiertos por primera vez en un pantano por Julius von Haas en el año 1870, motivo por el cual se la conoce como águila de Haas. Sin embargo, en ese momento se creyó que era un carroñero, ya que su estructura ósea recordaba a la de un buitre, con capuchones sobre las fosas nasales para que la carne no obturara las vías respiratorias mientras se alimentaba. Un nuevo examen de los restos, con las técnicas más modernas, arrojó resultados bien distintos. Esto es lo que hizo un grupo de investigadores con conclusiones contundentes. El águila de Haas podía acestar golpes mortales a presas mucho mayores que ella, precipitándose desde el aire sobre sus víctimas a una velocidad superior a los 80 kilómetros por hora. La envergadura del depredador, con las alas abiertas, era superior a los 3 metros y su peso de unos 18 kilogramos. Las hembras eran mayores que los machos y doblaban en tamaño a la mayor águila actual. Tenían unas garras mayores que las de un tigre. Sin duda, era capaz de caer sobre un niño y llevárselo. No solamente tenía la habilidad de atacar con las garras, sino que podía juntarlas y atravesar con ellas objetos sólidos, como la pelvis de un niño. Su diseño era el de una máquina de matar. Su presa preferida era el moa, un ave no voladora que habitaba Nueva Zelanda y que podía llegar a los 250 kilogramos, teniendo una altura de más de 2 metros y medio. En muchos yacimientos, los huesos de moa muestran signos de haber sido atacados por estas águilas. Nueva Zelanda es un lugar único en el mundo. De hecho, no existen mamíferos naturales en estas tierras, ya que quedaron aisladas del resto de los continentes durante el Cretácico, hace más de 65 millones de años. Por esto, las aves ocuparon los nichos que en otros lugares pertenecen a los grandes mamíferos, como los ciervos o los bóvidos. El águila de Haas no era solamente el equivalente a un ave depredadora gigante, sino el equivalente a un león. Se cree que estas rapaces gigantes se extinguieron hace cerca de mil años tras la llegada de humanos que exterminaron a los moas. Los restos del águila de Haas son muy raros porque nunca hubo muchas, solamente existieron en la isla sur de Nueva Zelanda y se cree que en ningún momento pudo haber más de mil parejas al mismo tiempo. Y ya que hablamos de águilas gigantes, no puedo evitar mencionarles al águila coronada malgache, una ave rapaz extinta, oriunda de la isla de Madagascar. Estaba cercanamente emparentada con el águila coronada actual y se estima que eran de envergaduras similares, alrededor de un metro cincuenta a un metro noventa. Siendo el águila extinta relativamente más robusta y pesada, hasta 7 kilogramos en las hembras más grandes, tamaño que lo pone a la par de las mayores águilas actuales. Entre el material que se ha encontrado resalta un tarso metatarso o hueso de la pata muy robusto, con superficies de articulación y fijación de los músculos particularmente prominentes. Estas características sugieren la presencia de grandes músculos en las patas que les permitían efectuar una gran cantidad de fuerza, característica vital en un ave rapaz. Como el águila arpía, el águila malgache tenía también alas relativamente cortas para su tamaño, morfología que le permitía volar y cazar eficazmente en los densos bosques selváticos. Sus principales presas eran probablemente lémures de mediano a gran tamaño. También en este caso, la relativa ausencia de grupos de grandes mamíferos continentales como félidos, cánidos, ungulados, elefantes y jirafas en la isla de Madagascar permitió que grupos de aves y de otros mamíferos ocuparan estos nichos ecológicos. Las aves elefante son el ejemplo de una familia de aves que ocupó el nicho de grandes herbívoros terrestres, mientras que el águila coronada malgache y los cocodrilos fueron los depredadores dominantes de la isla de Madagascar durante gran parte del Holoceno. Otro grupo importante de herbívoros terrestres y arborícolas fueron los lémures gigantes, representados por géneros como Arqueoindris y Megaladapis. Esta hermosa biodiversidad endémica se vio muy afectada tras la llegada de los seres humanos a la isla hace aproximadamente 2.000 años. El asentamiento de poblaciones humanas en Madagascar se correlacionó fuertemente con la disminución poblacional y la extinción de gran parte de la megafauna de Madagascar. Pero si ustedes creen que las aves rapaces de la prehistoria eran increíbles, voy a contarles algo que se descubrió sobre tres especies de aves rapaces actuales que son pirómanas y que viven en Australia. Según un ornitólogo del territorio del norte en Australia, coautor de esta investigación, las aves como el milano negro, el milano silbador y el halcón verigora esparcen deliberadamente los incendios forestales para obligar a los animales que habitan el bosque a huir de las llamas y de esta manera cazarlos con más facilidad. Lo hacen tomando una ramita encendida con el pico o las garras que luego dejan caer en un lugar que no fue alcanzado por las llamas. Además es posible que hayan aprendido a controlar y utilizar el fuego en su favor antes que los humanos. Este estudio fue publicado en el jornal de etnobiología. La creencia de que estas aves tienen la capacidad de expandir las llamas tiene una larga data. Tanto es así que el hecho es conmemorado por antiguas danzas ceremoniales en culturas aborígenes del país. Sin embargo, cuando este investigador publicó el resultado de sus observaciones iniciales en el año 2016 muchos expertos en comportamientos de aves reaccionaron de forma escéptica. Ahora el investigador recogió el testimonio de 20 testigos que le valieron la aceptación de los científicos que anteriormente pusieron en duda esta evidencia. Uno de estos testimonios proviene de un fotoperiodista ex bombero y también coautor de este estudio quien observó este comportamiento cuando trataba de extinguir un incendio en el territorio del norte en los años 80. Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en el año 2017 también en el mismo estado pero los milanos no lograron su cometido. Bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy y también esta perlita sobre las rapaces que expanden el fuego generando grandes problemas ¿verdad? Si les gustó la información los espero otro día. Cuídense mucho.